Go, 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 Pokémon GO Pokémon GO, nueva forma de control Lo estás poniendo fácil para darte información Un GPS andante para la gente de a pie Te lo están dando gratis pero nada es lo que ves Tú quieres un Charmander, te tienes muy tranquilito Vas de punto a punto pero estás controladito Porque parada pa' robar a lo gitano Tres de la mañana y la gente dándose rulo en carro Veinte por hora, besa y suerte y se abre un huevo Vas mirando el móvil y atropellas a tu abuelo Si ves te vos ten cuidado donde te mueves Te están esperando pa' robarte hasta los dientes Niños salen de su casa por primera vez en meses Están desorientados, no saben ni dónde se meten Los guardias pueden encontrarte donde quieran Pero te da igual, tú estás liado cazando e-cals Cuánta gente está enganchada a esta mierda Jokies de las pokebolas, más de uno ya está en coma Está Nintendo destruyendo más familias que la droga Financiado por la CIA, fácil pa' la policía Has dado acceso a todos tus datos del Google Ahora no te asustes cuando entren en tu móvil La gente como zombies detrás de un Blastoise Si llama a mi parieta, dile que no estoy Estoy cazando pokebichos como un toy El chip Illuminati creo que ha llegado hoy Será una aplicación y está cada vez más cerca La gente ya lo acepta y se lo descarga Go, 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 go Gracias.